Música Hay en mi vida un gran amor, un solo amor, el de tu alma Hay en tu alma intenso afán de ser tan solo para mi Nadie en el mundo llegará a separar nuestras dos almas Si Dios quería que tú y yo nos comprendiéramos así Ya no recuerdo cuantas veces tus juramentos escuché Solo recuerdo que con besos, con muchos besos te adoré La vieja historia repitió en nuestro amor incomparable Y para siempre vivirá en el altar del corazón Ya no recuerdo cuantas veces tus juramentos escuché Solo recuerdo que con besos, con muchos besos te adoré La vieja historia repitió en nuestro amor incomparable Y para siempre vivirá en el altar del corazón Solo recuerdo que con besos, con muchos besos te adoré